No, no, no pararé Los sueños nunca se acaban porque no me rendiré Y yo, yo no sé qué hacer La vida es demasiada fuerte y no me detendré Y no, no, no pararé Los sueños nunca se acaban porque no me rendiré Y yo, yo no sé qué hacer La vida es demasiada fuerte y no me detendré Están tocando la puerta y no la abriré Mejor abro mi libreta y que la pluma me lleve Otra galaxia, otro planeta, otro recorrido Sin falsas personas, falso amor y sin falsos amigos Ya no inventé ducos que ya todos me lo sé Mejor échele más coco que aquí yo lo esperaré Si como no, como tú ya estás donde yo quiero Solo dejé agarro mi libreta y un poco de vuelo estoy pensando Otra tinta más se acaba mirando por la ventana Y no sé si lo que hago es drama Por lo que dicen yo, solo se hicieron más lombrices Mi anhelo es apoyar a mi familia Y verlos felices, calma, pasión Otra vez componiendo más Ya con las letras pensadas Pensando letras que se van Esto no lo hago por mamar Ya se me hizo vicio cantar Usted sígale grabando No más nunca se eche pa' atrás Ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.